Cameron Boyce en un minuto. Nombre de nacimiento Cameron Mika Boyce. Primeramente su etnia es mixta ya que su padre Victor Boyce es afroamericano y su madre Libby Boyce es judía. Cameron nació el 28 de mayo de 1999 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Boyce fue uno de los actores juveniles más populares de Disney. Apareció en las series como Jessie, La Saga de Descendientes y también trabajó al lado de Adam Sandler. Con solo 7 años comenzó su carrera como modelo apareciendo en el catálogo de Disney Store. Formó parte del video The Green Gettleman de la banda Panic at the Disco en el 2008. Su paso al cine. Espejos Siniestros fue su debut en la pantalla grande y luego comenzó con las series infantiles. Además había hecho trabajos de doblajes en la serie Ultimate Spider-Man. Problemas con la fama. Desde muy temprana edad decidió aislarse en su propia casa. Incluso atravesó algunas crisis emocionales porque no sabía cómo lidiar con la fama. Creía que todo lo que hacía estaría sobre el ojo crítico de las personas. Fue premiado por su participación en una fundación que logró recaudar más de 30 mil dólares para construir pozos de agua potable en su asilandia. Boyce era bailarín. Le gustaba el breakdance. Smoke es el nombre del grupo con el que bailaba. También era fanático del baloncesto. Con gran talento y generosidad, Boyce falleció el 6 de julio del 2019 debido a una convulsión como resultado de una enfermedad. Y esa enfermedad era la epilepsia. Cada vez que veía a la serie Jessie aparecía Boyce y me sacaba una sonrisa. ¿A quién no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!